¡Hola! Como puedes observar ya tenemos los resultados de la quinta encuesta donde la pregunta fue ¿Cuál es el hueso más fuerte del cuerpo? ¿El fémur o el cráneo? Muchas personas piensan que es nuestro casco natural por el sencillo hecho de proteger al órgano más importante del cuerpo, pero ¿tendrán razón? Mi nombre es Estefania Ruiz y esto es La Repepena. Desde la semana 6 el embrión cuenta con un precursor del esqueleto, es ahí cuando el tejido cartilaginoso y alino inicia el proceso de osificación. La manera en que se desarrolla cada hueso es desde adentro hacia afuera, recibiendo el nombre de crecimiento posicional. Es irónico pensar que es el cerebro quien se autodenominó el más importante, a pesar de que fue el corazón el primero en formarse. Como fuere. Este órgano, así como todos los que están dentro de la caja torácica, no tiene un contacto directo con el hueso que lo protege. ¿Te imaginas eso? ¡Oh, estúpido cerebro! ¡Muerte aquí, baboso! Entre ambos hay una membrana llamada meninges, así como el corazón se recubre con pleura. A veces ciertas bacterias detectadas en alimentos callejeros se alojan en esta capa, produciendo la meningitis, enfermedad utilizada en los cuentos de Horacio Quiroga. Te dejamos aquí el link para que veas esa cápsula. Pero no hemos respondido. ¿Qué hueso es más fuerte? ¿El femur o el cráneo? Vamos por partes. Si hablamos concretamente de los tejidos, el esmalte de los dientes es el más duro, y por bastante. Esos pequeños, naturalmente amarillos, poseen una fuerza tal que los dentistas solo pueden taladrarlos con punta de diamante. Práctica que, por cierto, tienen 9.000 años de antigüedad. ¿Eso es todo? ¿La respuesta correcta era la opción B? Pues no. El femur es el hueso más largo del cuerpo humano. Y no solo eso, también el más duro de todos los mamíferos. Hay registros de personas que han caído desde grandes alturas a grandes velocidades. Para la sorpresa de muchos, el femur se desacomodó de su lugar atravesando los pulmones y las clavículas. Si bien el cráneo puede ser el conjunto de huesos más importante, este palo dentro del muslo tiene una densidad más voluminosa. ¿La señora Patricia dice que tus huesos pueden romper si los tapar? ¿Es verdad? Sí. Comparte este video si te gustó. Recuerda suscribirte a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Estefanía Ruiz y esto es La Repepena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!